Hoy con dos amigos de Youtube, aquí es PunkyLab Youtube En esta vez les tenemos un nuevo video En esta ocasión para Minecraft PC para Android En la que tengo el video un poquito Rápido y le he ponido un poco De audio, pues bueno, aquí les tengo Minecraft para PC Necesitamos todas las aplicaciones como ahora En Zipi Master que tenemos, está gratis En la Play Store, pues la estoy Probando para que vean que no es un emulador Y se va a salir, ahora es Te metes y Va a salir ahí, le vamos a poner La opción básica para activar el PC Pues bueno, lo otro que necesitamos es Block Launcher que nos meteremos ahora Y vamos a ver como activarlo Primero, tienen que esperar, obvio Porque tengo unos mods Estoy esperando a que los mods Se instalan Ahora le daremos a opciones de reinicio Y a ti no menos usar guía de escritorio Para craftear Pues bueno, esperamos Y ahora estaremos Ya en el menú Y estaremos ya en Minecraft PC para Android ¡Gracias! 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 ¡Gracias!